Muy buenas a todos, ya estamos en la nueva Kinseal, en el servidor de pruebas ¿Y qué me parece la nueva Kinseal? Pues bueno, voy a enseñarosla un poco Mi opinión sobre esta ciudad, es la cosa más absurda que ha hecho Bitpoint ¿A qué me refiero con cosas absurdas? ¿Para qué necesitamos una nueva Kinseal? El tiempo que han invertido en hacer este mapa, lo podrían haber invertido en hacer una buena pantalla Para que no nos aburramos Esto a nosotros no nos soluciona nada, ¿qué pasa? ¿No cabían los jugadores? ¿Tantos jugadores como tienen que no cabían en el mapa? No entiendo El tiempo que han perdido en esto, en hacer esta chorrada Porque esto es una chorrada de una ciudad, vale, sí Pero es que ya tenían una hecha Podían haber hecho una nueva pantalla, que nos divirtamos Esto no nos aporta diversión ninguna, esto es bueno Todo este tramo, ¿quién va a ir aquí al final a ver al rey? ¿Quién va a ir aquí al final a ver al rey? Hay misiones, hay algo, no hay nada, esto es un aporte tonto Estamos... alguna gente cansadita ya de que hagan cosas tontas para el juego Esto es una chorrada Había una ciudad hecha, no necesitamos esta tontería Esta es la cuestión ¿Para qué queremos esta chorrada? ¿Qué pasa? Lo que he dicho, no caben los jugadores, de tantos jugadores como tienen el juego Que se os están yendo los jugadores y se os están yendo Porque no hacéis nada por el juego Esto no vale para nada, esto es una ciudad Ya había una hecha No merece la pena estar aquí ¿Vale? Eso es lo que nos aporta esta ciudad Nada, cero Lo único que nos aporta que antes salíamos de aquí y íbamos al herrero aquí Ahora tenemos que ir aquí más lejos ¿Vale? Y ahora la otra cosa es la otra quinta de la leche Y la otra cosa es la otra quinta de la leche Y así vamos ahí O sea, vamos a andar más todavía La otra quinta de la leche estaba bien No necesitamos esta quinta Necesitamos pantallas para jugar y divertirnos No que reforméis las pantallas que ya están hechas Ya están hechas, ya no las toquéis ¿Para qué? Tonterías En fin Esa es mi opinión de la nueva quinta Una cosa innecesaria Así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!